Hola, hola, todos y todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy... Se me está trabando la boca, la lengua, todo el cerebro. Hola, hola, todos y todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo este video de la idea del que vi en el canal de Michelle Wong hace mucho tiempo ya. No sé si fue en primavera o hasta en invierno, no estoy segura. Y se me había olvidado realmente. Y el día de hoy me acordé de este video. Dije, estoy arreglada, ¿por qué no grabarlo? Obviamente en el título del video ustedes ya ven de qué quiero hablar o de qué se trata este video. Pero bueno, si por alguna razón no vieron el título del video, en ese video, en aquel video, Michelle Wong, creo que de hecho fue una colaboración que ella hizo. Yo sé que nomás vi su video, no vi el video de la otra persona. Ella habló de algunos productos que digamos que son su debilidad, si se puede decir así, que le mueven el tapete o lo que sea, que son difíciles de resistir o cosas así cuando salen a la venta, ¿no? Entonces dije, sí tengo algunas cosas que sí me emocionan más que otras tantas, que puede ser que en su caso de ustedes sea al revés, algo que me emocione, no les ha ganado, digamos así, no les emocione tanto como a mí. Pero dije, quiero hacer este videíto, esperemos que no sea muy largo, que sea entretenido y pues vamos a empezar. Y bueno, entonces hice una listita, por así decirlo. Este, no sabía como cuántas cosas y de cuántas cosas hablar y pues hice cinco, o sea, puse cinco cosas, digamos así. Algunas de ellas, digamos que me mueven más el tapete o me emocionan muchísimo más que otras, pero en general las cinco cosas o los cinco productos me emocionan mucho realmente. Bueno, y si ustedes me siguen viendo desde, o me ven desde hace un rato, de seguro ya saben a qué producto va a ser el primero, el que voy a mencionar en este video. Y no se trata de mencionar marcas, sino producto como tal. Por ejemplo, este, a lo mejor a ustedes les emociona cuando salen nuevas bases de maquillaje. A mí no me pasa esto o me pasa muy rara vez, ¿no? Entonces, si me siguen desde hace un rato ya han de saber qué primer producto voy a hablar, o sea, de qué producto o qué producto voy a mencionar. Y sí, son los iluminadores. No me pregunten cuántos tengo. Tengo demasiados para una sola cara, obviamente, y hasta para una sola vida, aunque viva 80 años. No sé cuántos voy a vivir, ¿verdad? Pero, ay, no sé. Tienen ese algo desde hace que será unos tres años como mínimo. Estoy vuelta loca por los iluminadores. Tampoco digo que voy comprando todos los que salen a la venta de todas las marcas. Primero que nada, este, obviamente, no todos me llaman la atención en cuanto a los tonos. Segundo, no soy millonaria, ¿no? Y aunque lo fuera, creo que tampoco compraría todos. Pero, pues, aquí nomás para mostrarles algunos. Este, aquí, por ejemplo, tengo dos de Nabla. Este es Venus Sand. Y este es Angel. Este es de Milani, de su línea Hypnotic Lights. Este es el número 04, Flashing Light. Y, pues, podría seguir otra hora mostrándoles los iluminadores, pero aquí me paro porque realmente son mi debilidad. Me mueven demasiado el tapete. Los siguientes productos o el siguiente producto que me emociona demasiado y también podría decir que tal vez últimamente, o sea, desde hace un par de añitos por ahí, porque cuando me empecé a maquillar no me emocionaban tanto tal vez esos productos o no, no me interesaban tanto. Y me refiero a las sombras, paletas de sombras a paletas, paletas, sombras individuales, tal vez no tanto, pero las paletas sí me, me emocionan demasiado. Quiero tenerlas todas, entre comillas, obviamente. Siempre hay paletas que no, digamos, que no son de mi interés, de mi gusto o lo que sea, pero realmente es ese algo que me atrae mucho, atrae demasiado mi atención. Aquí les mostraré solamente tres. No importa realmente el precio. Si me siguen también desde hace un rato han podido darse cuenta que sí, últimamente he comprado más productos ya, por así decir, de alta gama tal vez, en cuanto a las sombras, porque simplemente me han gustado, digamos así, la calidad y todo esto y no son muchas marcas económicas, por así decir, que me llamen demasiado la atención, digamos así, en cuanto a las sombras. Entonces, pues les muestro tres paletitas. Esta sí es, digamos, que económica, creo que cuesta como 18 dólares o así, si no lo recuerdo mal. Es de Colourpop. Esta sí podemos considerar una marca económica. Esta es la Chocolate Gold de Too Faced. Esta es de Anastasia, la Prism. Esta no me gustó, pero me llamó muchísimo la atención por su empaque, por sus tonos. Así que pues, otra debilidad mía. Bueno, podríamos decir que estas dos cosas son las que más me emocionan. No por eso quiere decir que las otras tres que voy a mencionar sean así como que las puse nomás por ponerlas en la lista. No, pero los eliminadores y las paletas de sombras son las que, oh, no sé, me dan mucha emoción. Pero bueno, la tercera cosa o el tercer producto, los terceros productos. Bueno, el tercer producto que me emociona muchísimo son los labiales líquidos. Sí tuve mi momento de tal vez ya estoy cansado un poquito, pero más que nada me emociona cuando sacan nuevos tonos la marca Dose of Colors porque es mi marca favorita en cuanto a los labiales líquidos. Me encantan sus labiales líquidos. Uno de ellos lo llevo puesto el día de hoy. Este es el Warm and Fuzzy, pero en general podríamos decir que me llaman la atención. Me gusta probar nuevas marcas. No compro muy seguido para ser sincera, pero sí es ese algo que me emociona mucho. Por ejemplo, aquí tengo uno de la marca Colored Rain. Este se llama Mars. Este lamentablemente no me gustó, pero simplemente les enseño. Tengo algunos de Nabla, por ejemplo, Cosmetics, varios de Colourpop. He dejado simplemente de comprar tal vez los labiales líquidos por la cuestión de que se echan a perder bastante rápido en comparación, por ejemplo, con las sombras o con los iluminadores porque es un producto líquido. Tengo un video en cuanto a ese tema, digamos, de cuánto tiempo podemos usar las cosas. Luego, el siguiente producto o productos que me emocionan mucho y si me lo hubieran dicho hace unos cinco o siete añitos que me iban a mover el tapete de esos productos, no se lo hubiera creído realmente porque en ese momento era así de, no tengo nada en contra, pero tampoco es gran cosa. Me refiero a las pestañas postizas del día de hoy y llevo puestas unas de ellas. Mi marca, digamos, que favorita o la que más, digamos, tiendo a comprar más seguido, o sea, sus pestañas es House of Lashes. Estas son Wispy Mini, pero este también de vez en cuando trato de probar alguna que otra marca. Bueno, aquí, por ejemplo, también House of Lashes. Estas son Opulent Noir, una de sus, como de una nueva colección, bueno, no colección, como de otra línea, por así decir, de House of Lashes. Estas son de XO Beauty. Tienen mi video sobre la marca como tal, o sea, los productos que yo compré y probé. Entonces, este, sí, aunque tienda a comprar más pestañas postizas de House of Lashes, de repente, este, me dan ganas de probar otras marcas, digamos así. Algunas, lamentablemente, este, me refiero a las que se venden en internet, no hacen ellos en México, entonces no las he podido probar, no, no he podido ver qué tal me parecen, digamos así, pero sí, es esa cosa que digo, hace 5 o 7 años, si me hubieran dicho, te van a encantar las pestañas postizas, pues les habría dicho que están locos. Bueno, y el último producto que, digamos que no tiene nada que ver con el maquillaje, pero sí con la belleza y quise incluirlo porque también es mi debilidad, me mueve el tapete al igual que los iluminadores y las sombras. Y esto ha sido, yo creo que desde siempre, desde antes de que me empezara a maquillar, o maquillar de la manera como lo hago ahora, digamos así, me refiero a los esmaltes. Y aquí solamente un ejemplo, no tengo ni idea de cuántos tengo, tengo que limpiar y tirar mínimo la mitad, yo creo. Pero aquí tengo una bolsita de Sephora con varios esmaltes, creo que 13, es la bolsita de mi hija, ella juega con esos esmaltes. No, no se pinta todavía las uñas, ni se las pinto yo, pero le gusta jugar de repente con los frasquitos y me gusta probar diferentes marcas. Lo mejor obviamente cuando son accesibles, digamos así, ya sea que las venden en internet o las venden en tiendas físicas aquí en México, porque me dan curiosidad, aunque sean colores que ya he probado 30 veces, este de 30 diferentes marcas, de todos modos veo ese frasquito de alguna marca que no he probado y digo, tengo que comprarlo, ¡ay! se me está cayendo el narito. Tengo que comprarlo, tengo que probar este esmalte porque simplemente sí y este, ¡ay! se me cayó ya. Este, porque, no sé, porque me gusta también publicar mis opiniones y mis redes sociales para como que guiarlos a ustedes, tal vez para decir si vale la pena, no vale la pena, aunque cueste 20 pesos, pues también son 20 pesos. Y este, y más aún, obviamente si cuestan 100 pesos, 150 pesos los esmaltes, pues me gusta probarlos, aunque digo, o sea, trato de buscar colores que no tenga o no haya probado, tal vez probé hace mil años, pero, este, aún así, o sea, si veo que en Dresusa esmaltes la marca no tiene colores muy innovadores, por así decir, o diferentes, pues agarro alguno que me llame la atención para probarlo. Entonces, sí, los esmaltes sí son mi gran debilidad. Y sí, ya de regreso con mis dos aretes, pero para despedirme, espero que este video les haya parecido entretenido, un poquito diferente, tal vez, hablando de lo mismo que es el mundo del maquillaje o de la belleza como tal, pero desde otro ángulo, tal vez, o cosas así, digamos, no hablé sobre mis favoritos en cuanto a las marcas o un producto en particular, sino en general sobre las cosas que emocionan, me emocionan mucho, que me mueven el tapete, que me ilusionan y cosas así, digamos, así que llaman a mi atención siempre que salen nuevos productos de diferentes marcas, aunque no lo compré todo. Y pues yo quisiera que en los comentarios ustedes me dejen saber qué es ese producto o productos, cuáles son los productos que son su debilidad de ustedes y que si pudieran, los comprarían todos, ¿verdad? Por favor, todo en los comentarios. Y pues nada, suscríbanse, este es su canal, denle me gusta al video, compártanlo en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video mío y pues nada, les mando muchos besos y abrazos, me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.